Mucha tensión, mucho nervio, un momento magnífico del fútbol. Allí va, se adelanta, disparo, ¡al! Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Zan se prepara para su penal. Viene el disparo, ¡al! ¡Qué bien aguantó la presión! Ejecutó con serenidad y convicción, estamos uno a uno. Allí se prepara para el segundo penal. ¡Tiro al arco! ¡Gol! ¡Excelente! Definición excelsa. Exquisita definición del ejecutante. Se viene el segundo de la lista para ejecutar. Allí va, se adelanta, pegó en el palo, pegó en el palo. Se queda sin la oportunidad de convertir. Godoy Cruz puede aumentar en dos la diferencia. Allí va, pegó en el palo, pegó en el palo, 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 bonito, palo es. Ahora el capitán debe asumir esta responsabilidad. ¡Gol! 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 Se la jugó al medio nomás. Muy buen disparo, excelente definición. Burgoa, se prepara, es el cuarto penal. Así va, no te puedo creer. Engañó al arquero y la pelota se va afuera. Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo. Brillante ejecución. Acornudó el pie y la tiró al otro lado del arquero. No quisiera estar en el lugar de este jugador. Si lo erra, pierde el partido. A ver si le da vida a su equipo con este penal. Allí va, se adelanta, obligado a marcar. ¡Gol! Con el alma lo grita, con el corazón. Sigue con vida. Tiene la definición en sus manos, mejor dicho, en su pie. Ahí viene el último de los cinco pateadores designados. Allí va, afuera. Esto todavía no se culmina, no se termina. Estamos en muerte súbita. Un penal por equipo. Lo tiró afuera. Había engañado al arquero, pero le pegó muy mal. Así de sencillo. Si marca el gol, se queda con el partido. Se queda con la victoria. Este es el penal que nadie quiere errar. Allí va, el arquero. Magnífica respuesta del portero. Estupendo el arquero. Le adivinó la intención y mostró unos reflejos impresionantes. Se lo veía confiado desde que acomodó la pelota. Remate perfecto. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. Ese penal fue el que definió el partido. Se ha terminado. Ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra. Así que hubo que ir a la definición desde los 12 pasos para encontrar un ganador. Aceptar más allá de Biden.